1, 2, 3, 4, 1 Si pudiera escribir la palabra exacta O componer la música apropiada Que tuviese todo lo que hace falta Y un poquito, y un poquito, y un poquito más Pero solo puedo darte este puñal de palabras Tonta, y esta música que se parece mucho al ruido Y esta voz, y esta voz Que sale del corazón, oh, del corazón No me pidas que me vista de príncipe azul No me quedan las corbatas y menos el tul No, 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 no me quedan las corbatas No, 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 no Y menos el tul Si pudiera regalarte el sol Y esa estrella chiquitita Envueltas en mariposas Y un gran moño hecho de nada Pero solo soy lo que hoy ves aquí Y te pido que lo tomes todo Y yo te pido que lo tomes No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y si algún día te marchas por ahí En tu sombra me convertiré al fin Estaré siguiéndote sin hacerme un ruidito A donde quiera que vayas yo estaré Pero no me pidas que me vista de principio al sur No me quedan las corbatas y menos el tú No, 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 no me quedan las corbatas No, 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 no y menos el tú A donde quiera que vayas yo estaré, yo estaré A donde quiera que vayas yo estaré, yo estaré A donde quiera que vayas yo estaré, yo estaré A donde quiera que vayas yo estaré, yo estaré A donde quiera que vayas yo estaré, yo estaré A donde quiera que vayas yo estaré, yo estaré Oh, 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 oh Salió, hajat te fusilá, ¿quieren que lo podamos de nuevo? Hagan te fusilá, eso Sigamos porque estamos a final, boludo ¿Cómo es que sigamos? La luz está bien Hagan te fusilá ¿Te caerís mi solo, boludo?